Papá, cuéntame otra vez, ese cuento tan bonito de géneros y fachistas y estudiantes con flequillo Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones del horror, chicas en minifalda Papá, cuéntame otra vez, cuánto que te divertiste, estropeando la vejez, a oxidados dictadores Y cómo cantaste alguien, y ocuparon la sorbona, de aquel mayo francés, en los días de Dini Rosas Papá, cuéntame otra vez, esa historia tan bonita, de aquel guerrillero loco, que mataron en Bolivia Y con mucho fusil ya nadie se atrevió a tocar de nuevo, y cómo desde aquel día, todo parece más feo Papá, cuéntame otra vez, que tras tanta barricada, y tras tanto puño en alto, y tanta sangre derramada Al final de la partida, no pudiste hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa Y una derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se llenó de telarañas Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo, queda lejos a Teriz, que lejos queda ya por sangre, y lejos a aquel París Sin embargo, a veces pienso que al final, todo lo oigo a las balas, siguen cayendo, sobre quién habla de más Siguen los mismos muertos, nodridos de crueldad, ahora, mueren en Bosnia los que morían en Vietnam Ahora, mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam Ahora, mueren en Bosnia, ahora mueren en Baclarga Ayer, mueren en Bosnia, los que ahora mueren en Irán